Estaba dentro de la nave, pero yo no había ido caminando. Había un pilar en el centro, había una especie de plafón grande, por donde se colgaba una oficina directa. De pronto, del coro del pilar, se materializó un ser más alto que yo, muy delgado, vestía un mono blanco. Y le pregunté qué hacía allí. El centro que iba a enseñar cosas porque había aquí preparado a la humanidad para conocer el día que venga. Y le pregunté que había algo que era muy importante.